Muy bien, en esta edición de AgroArgentina vamos a hablar ahora con Romina Follis. Romina Follis pertenece a la Sociedad Rural de Río Cuarto, joven dirigente. Y joven dirigente porque ya viene desde el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Para la gente por ahí que no sabe, Romina, son un grupo de jóvenes que están colaborando en la Sociedad Rural. Es así. Exactamente. Bueno, y ahora me toca representar a Ateneos Cartes en la presidencia. Cartes, bueno, es la integridad que amalgama a todas estas sociedades rurales bases y a todos estos jóvenes que están en las distintas bases de las sociedades rurales que hay en las provincias de Córdoba, San Luis, Catamarca y Córdoba. Había alguna Sociedad Rural de La Rioja. Bueno, Romina, ¿cómo es esta actividad? Porque te tocó hace poquito presidir Cartes. O sea, vos estabas en el Ateneo de Río Cuarto y de repente joven dirigente ruralista se nos va a la provincia de Córdoba, Córdoba capital. Exactamente. Bueno, esto se toma la decisión al principio de año. Me toca dejar la vicepresidencia de Ateneo Sociedad Rural para irme a Cartes. En Cartes la tarea es un poquito más difícil porque estamos todos muy separados, pero se trabaja de la misma manera. Nos trabajamos en comunicación, integridad, trabajamos en liderazgo, trabajamos en equipos, tratamos de hacer encuentros, días a campo y congreso. De hecho, bueno, tuvimos en San Luis hace muy poquito el 11 encuentro Jóvenes Cartes, en donde estuvimos trabajando todas estas problemáticas del sector. Esa es la última pregunta, ¿qué debaten en esos encuentros? Yo, por parte de la Sociedad Rural de Río Cuarto los conozco, pero ¿qué debaten en esos encuentros? Ustedes van debatiendo sobre las realidades de los distintos sectores agropecuarios de la provincia, sobre realidades sociales. ¿Qué hace un joven dirigente agropecuario? Ustedes se preparan para ser futuros dirigentes agropecuarios como son los presidentes de las rurales. Como igual le dijiste, nos preparamos. Estamos en el proceso de formación nosotros para quizás algún día ocupar el lugar que ocupan hoy nuestros mayores. Nuestros mayores, le decimos, la Comisión Directiva de las Sociedades Rurales. Por ejemplo, en el último encuentro tuvimos una parte donde estuvimos viendo la problemática neta del sector, junto a un disertante que sabía un poquito de agricultura, un poquito de ganadería, y cómo podíamos solucionar esos problemas. Y a la vez trabajamos todo lo que es dirigir algo, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Son tres pilares que van a estar todo el tiempo en todos nuestros congresos y todos nuestros encuentros. Porque como decimos, cada vez hay más jóvenes, vienen de más chicos y de más chicos les queremos inculcar estas cosas. Romy, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que pasa hoy con el campo argentino? Con la realidad del campo, ¿qué es lo que más te preocupa también con esta realidad social en la que estamos viviendo todos los argentinos? Bueno, lo que creo que lo que más me preocupa es que haya una falla en la comunicación. La sociedad todavía sigue creyendo que no depende del campo. Creo que el campo, la ciudad, eso no existe. O sea, ¿te haces cargo de un error propio del campo? Tal cual, tal cual. Creo que nosotros, la sociedad no logra ver que depende del campo y qué es el campo. ¿Sí? Entonces, primero eso, no entendemos que somos el campo. Y segundo, menos como sociedad vamos a entender lo que nos pasa con las retenciones, con la producción de cerdo, con la producción bovina, con los impuestos que tiene la agricultura, con las retenciones que hoy quieren o están rondando, no se sabe si sí o si no. La sociedad cree que es totalmente externo y no entiende que es una actividad en la cual dependemos todos y casi todos. Eso creo que es lo que más me preocupa. Quizás falla por nuestra parte, como sociedades rurales o como Ateneos, en comunicar y quizás falla de la sociedad por no interiorizarse o por falta de interés. Mirá, me dejaste pensando en algo. O sea, te haces cargo de una falla de comunicación y ustedes empezaron a trabajar, Romy, en esto de comunicar mejor las actividades agropecuarias. No sé si las actividades o lo que el campo hace en realidad. Creo que todo el tiempo estamos intentando eso, Germán. Con estos encuentros, con tratar de hablar, por ejemplo, con la municipalidad. Hoy, el año pasado tuvimos el encuentro en Río Cuarto, el encuentro Cartes, interiorizar metiéndonos en esas instituciones, invitar a todas las instituciones que están en Río Cuarto, por ejemplo, o en toda la provincia de Córdoba para que conozcan, para que sepan qué hacemos, para que sepan cuál es la función de una sociedad rural, para que sepan cuál es la función de un Ateneo. Cómo nos ocupamos y nos preocupamos y cómo quizás llevamos eso a más arriba para que se solucionen algunas cosas. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Qué anhelas del campo en los próximos 10 años? Es una pregunta difícil. ¿Qué anhelas en los próximos 10 años para el campo argentino, bajo esta circunstancia, que no sabemos por ahí qué pasa mañana? Lo escuchaba el otro día Juan Carlos de Pablo y dijo, yo no sé qué pasa mañana acá. Ustedes como joven, ¿qué anhelan? Yo tengo un sueño que es eficiencia en el campo y competitividad. Que no solamente seamos una parte que recauda dinero para toda la sociedad, sino que seamos competitivos para el mundo, que volvamos a hacer ese granero al mundo que nos han hecho estudiar tanto y que nunca lo pude ver. Y me gustaría que también los productores abran un poco más la cabeza a la eficiencia en operatividad, tecnología, administración, gestión ambiental. Que el sueño es casi una utopía. Que todas las áreas que involucran al campo se unan y puedan retomar lo que éramos o lo que alguna vez me contaron que fuimos. Lo último, ¿dónde te pueden contactar los chicos o dónde se comunican? Porque sé que ustedes no solamente son hijos de productores agropecuarios, sino que hay chicos que no necesariamente tienen que ser hijos de productores agropecuarios para formar parte de este Ateneo Juvenil. Tal cual, no es necesario. Hay arquitectos, hay psicopedagogos, psicólogos. Cualquier rama sirve para crecer. Pueden ir a las sociedades rurales bases. Ahí van a encontrar a los Ateneístas. Hacemos de todo. Hay distintas áreas. Hay área social, área ganadería, agricultura, ovino, bovino. Si tienen alguna inquietud, simplemente ingresan. Y si tienen alguna duda particular, nos pueden escribir al mail ateneocartes.gmail.com Y ahí van a encontrar toda la información, una respuesta de nuestra parte. Gracias, Romy, por visitar a Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y por último, quiero invitar a algo que estamos preparando como Ateneo Cartes, que es el Congreso de Juventud C.R.A. Con un próximo formarse, el Ateneo C.R.A. Va a ser el Ateneo más federal del país, si se llega a formar. Y va a ser en la Sociedad Rural de Jesús María. Así que estamos muy abocados en esa organización. Y todos los chicos que se quieran sumar, están invitados. En AgroArgentina hablamos con los jóvenes y el campo. La actualidad, lo que quieren, lo que anhelan, lo que se viene de acá a 10 años, así lo piensan ellos.